Vale, y ahora que nos quedan cinco minutillos, Carlos, pues podemos hacer un poquito de off-topic. ¿Quieres hacer el tema de los NFTs o quieres hablar de otras movidas, tío? Como quieras, yo es que no tengo mucha opinión fundada, o sea, lo de los NFTs no da porque al final… Sí que veo claro que es el futuro y que en unos años, queramos o no queramos, esto va a tener una presencia increíble. Al final, para que no lo sepa, al final es tener la propiedad de un archivo digital en el cual esté trazado y realmente tú tengas un certificado como eso es tuyo. Habrá gente que dirá, bueno, yo tengo una captura de pantalla, me bajo la imagen. Sí, pero no tienes un certificado que determine que eso es tuyo. Y hay mucha gente que hace una comparación y no parece tan raro que haya alguien que se compre cromos de Pokémon por 500 euros, ¿no? Ya, a ver, el tema está, Carlos, en que yo creo que esas dos frases que acabas de decir al principio, lo que están generando es como mucha duda sobre lo que es un NFT. Yo lo que tengo entendido, ¿vale? Que puedo estar equivocado, repito, que tampoco me he informado muchísimo sobre el tema. Pero lo que tengo entendido es que el NFT es un token, ¿vale? Que lo que te hace es, efectivamente, te certifica que ese contenido es tuyo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que lo que tú tienes es el token, es decir, tú no tienes el contenido, ¿vale? Es como si tú te compraras las escrituras de una casa a tu nombre, pero la casa no la compraras, ¿vale? Es decir, los NFTs que se están vendiendo ahora mismo, tú tienes la propiedad del token, del certificado, pero no tienes los derechos de uso de eso que estás comprando. Es decir, si mañana Maluma saca una canción en NFT, ¿vale? Tú comprarías el, oye, esta canción, este archivo digital, perfecto, este token, lo tengo yo, ¿vale? Pero Maluma es el que se va a llevar la pasta de esa canción. Es decir, los ingresos que genere esa canción de Maluma no van a ser para ti. Tienes como un certificado de autenticidad. Exacto. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Que la gente se cree que ya, ah, es que, claro, yo he comprado la canción en mía. No, no, no es tuya. La canción es de Maluma. ¿Sabes? La canción es de Maluma. Tú tienes el certificado, efectivamente, de que has comprado ese token. Muy bien. ¿Sabes? Entonces, por eso es un poquito caótico este mundo y hay que explicarlo bien. Entiendo que con el paso del tiempo, pues, iremos entendiendo mejor lo que es un NFT. Y, como dice Carlos, es el futuro en el sentido de que va a estar hasta en la sopa. Más que es el futuro, yo creo que forma parte del futuro. No creo, yo sinceramente, en mi opinión, no creo que sea algo que sea la revolución del siglo, ¿vale? Pero sí que creo que va a estar presente en el futuro y lo vamos a tener como algo normalizado. Pero no va a ser, no va a revolucionar para mí muchas cosas. No lo sé. Igual me equivoco. Bueno, y quién sabe, quién sabe. A mí lo que me preocupa de esto, como suele pasar con la mayoría de cosas, que en los inicios tienen una finalidad muy especulativa a nivel económico. O sea, al final, ahora lo que más se escucha, por lo menos los grandes medios, y que llega un poco Vox Populi, es el mercado especulativo que hay detrás de eso. Que luego al final se estabilizará y tendrá otros muchos usos, pero que al final lo que estamos viendo con estas nuevas tecnologías del futuro, es que es eso, ¿no? Es que al final, a día de hoy, pues en gran parte muchos de los usuarios lo utilizan como eso, con fines especulativos. Y yo hay una cosa que me da especialmente rabia que es la especulación. Sí, sí. De cualquier cosa. Y de hecho, tener cuidado con quién, de quién escucháis esto, de es el futuro, porque precisamente a lo mejor le interesa decirte que es el futuro para especular, es decir, para que eso genere hype y al final él, o esa persona, o lo que sea, o esa empresa, pues gane más dinero, ¿no? Entonces, como dice Carlos, es pura especulación ahora mismo, hay pocas cosas tangibles, reales y que estén bien hechas, pero bueno, es una industria, desde luego, que va a crecer. De hecho, fíjate, el otro día me llegó un mail, Carlos, de, no sé, de, bueno, de Álvaro 845, ¿sabes quién es, no? Sí, claro. O sea, no es que él me enviara un mail, sino pues yo qué sé, yo me habría registrado algún juego de lo que sea o alguna mierda, y me llegó un email de que acababan de crear una empresa que se llamaba Chili Cheese Games o algo así, ¿vale? Sí, videojuegos basados. Que son, que es que Álvaro 845 y su grupo, pues van a crear juegos NFT, ¿vale? Ellos van a crear los juegos, van a hacer como un Clash Royale, ¿no? Pero con tecnología blockchain, con NFTs, ¿no? Y entonces estaban empezando a ello, ¿no? Entonces fíjate que es curioso, ¿no? Que claro, a lo mejor se mete a alguien como Álvaro 845, que es un tío sensato, que es un tío que aparte, yo qué sé, le gustan los juegos de móvil, y a lo mejor te hace un juego increíblemente guay, ¿sabes? Y la gente lo disfruta y ya está. Ya está, seguro. Fantástico. O sea, al final lo que falta es que la gente lo entienda todo esto, y intentaremos hacer algo al respecto, porque creo que también podemos formar parte un poco de esto, principalmente de la forma didáctica, ¿eh? Sí, sí. Pero que la gente entienda un poco por dónde van los tiros y qué es todo estas nuevas tecnologías, NFT, blockchain, criptomonedas, metaverso, que seguramente en un futuro a corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, habrá un cambio muy gordo al respecto. Así que nada, únicamente eso, que os informéis muy bien de quién escucháis este tipo de informaciones, porque hoy en día están hasta en la sopa. Las criptomonedas es un mundo apasionante, pero también hay algunos lugares en los cuales no son los más adecuados para informarse, sobre todo porque tu dinero está en juego, ¿no? Y al final es una cosa que hay que tener con mucho cuidado, pero bueno, que la gente haya mayor cita y que sepa dónde se mete y que sepan que no es malo, pero únicamente que deben tener la responsabilidad de informarse de lo que están haciendo.